Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. No fue una sola muchacha. Fueron cinco mil. Cinco mil muchachas que lo obsesionaron, que derrobaron el sueño, que lo lanzaron en una carrera loca. Algunas eran rubias, otras morenas, otras trigueñas, otras pelirrojas. Unas vestían a la moderna, otras a la antigua. ¿Quiénes eran estas cinco mil muchachas? Eran muñecas. Eran muñecas de las llamadas Barbie, tesoro preciado de Glen Ophiel. Su afición era coleccionar las muñecas Barbies. Pero Scott Slogard las codició y las robó, encendiendo después la casa de Glen Ophiel. Luego, horrorizado de su propio hecho, tomó una sobredosis de drogas y se eliminó. Amigo, hay hombres que pierden la cabeza por una mujer. Hay hombres que la pierden por muchas mujeres. Este hombre perdió la suya por una colección de cinco mil muñecas. Una colección valorada en más de medio millón de dólares. La historia bíblica y secular está llena de amantes célebres. Abraham y Sara. David y Bechabé. Antonio y Cleopatra. Romeo y Julieta. Don Quijote y Dulcinea. Y todas estas parejas son ejemplos del amor humano. El amor del hombre o la mujer, que se dan intensamente al ser amado. Por ese amor dan hasta la vida. Porque a fin de cuentas, el amor es la fuerza más potente del mundo. Es cierto, amigo, que el amor que Scott Slogart tenía por las muñecas de Glen Ophiel no era más que pura codicia, buscando beneficio monetario. Él quería hacerse rico con una colección que era única. Pero si bien Scott solo buscaba aumentar sus bienes materiales, muchas son las personas que se abandonan a la lujuria, buscando el efímero y volátil placer sensual por darse al deseo de la carne. Abandonan esposa, hijos, respeto, conciencia y hasta el alma. No querían reconocer que la lascivia es una apetencia que mata. A Scott Slogart lo eliminó su avaricia. Al adúltero lo elimina su lujuria. Grande ha sido el amor de los grandes amantes de la historia. Y todos dejaron una lección a la humanidad. ¿Cuál es esta lección? Que el amor desenfrenado, tras limitando los linderos que Dios pone, o sea, intimidad fuera del matrimonio, produce caos en el individuo, en la familia y en toda la sociedad. Amigo, pidámosle a Dios sobriedad. Quien vive con Cristo en su corazón y quien obedece sus mandamientos vive en paz. Tiene también la absoluta seguridad de vida eterna. Obedecer a Dios es hallar serenidad. Sus leyes no son penosas. Y quien las obedece experimenta perfecta armonía. Mi queridísimo amigo, óigalo. Cristo desea ser su Salvador. Si desea este mensaje por escrito, puede escribirnos a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628, y pedírnoslo según la fecha de hoy. O puede obtenerlo vía internet en nuestro sitio en la red, llamado conciencia.net, e imprimirlo usted mismo.